Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, aquel oso tierno y sencillo que se tiraba cohetes sin parar Abandonó el bosque y se transformó en un nuevo superhéroe Su eficaz arma contra los villanos fue su peculiar y olorosa costumbre Toma esto maldito Y esto otro ¿Qué te crees, maleante? ¿Recibirás tu castigo? Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Superhéroe sin igual, defenderá la humanidad Y lo hace tiernamente con su gran arma mortal La 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 Los vampiros oficiados se tuvieron que marchar Y un gorila disfrazado que se cree muy importante El mundo se va a adueñar con la guerra y malas artes Aparece el superhéroe, el gran oso Rubén Ra Y le tira al gorila un fuerte satelital Así salvó al planeta y a toda la humanidad Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar El superhéroe es inigual, defiende a la humanidad Y lo hace tiernamente con su gran arma mortal Tengan cuidado a villanos, vigilen bien sus narices Su maldad se va a acabar, no van a ser muy felices El oso Rubén Ra, a todos nos va a salvar El oso Rubén Ra, a todos nos va a salvar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Su superhéroe es inigual, defiende a la humanidad Y lo hace tiernamente con su gran arma mortal Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar ¡Suscríbete al canal!